Taviso Mchuno, 198,5 lbs. Junior Makabu, 197 lbs. En imágenes les dejaré parte de su primer encuentro que ganó Makabu por knockout y hasta ahí todo bien, pero el detalle y el punto preocupante de todo esto es el pesaje y es que muchos recordarán que Mauricio Suleiman había anunciado que el límite de la división del peso crucero iba a cambiar y esto es porque se había creado una nueva división de peso llamada el peso Bridger. Es por ello que el límite de la división del peso crucero supuestamente iban a ser las 190 libras y digo supuestamente porque para este combate nuevamente no se va a cambiar y es que tanto Ilunga Makabu como Taviso Mchuno fueron pesando casi 200 libras. Para ser exactos Ilunga Makabu pesó 197 libras y Taviso Mchuno 198,5 por lo que ambos no fueron pesando como pesos cruceros sino como pesos Bridger. Y la verdad es que esto es indignante ya que cuando Canelo Álvarez e Ilunga Makabu se vieron las caras Mauricio Suleiman mencionó que la siguiente pelea que iba a tener Ilunga Makabu contra Canelo Álvarez iba a ser con un límite en las 190 libras e incluso Canelo Álvarez mencionó que podía darse en las 180 libras. Algo muy indignante y esto lo pueden comprobar en cualquier portal. Todo esto nos da entender que el límite de la división del peso crucero bajará cuando Canelo pelee. Es decir el CMB le estaría haciendo un gran favor al Canelo Álvarez para ganar ese campeonato porque como estamos viendo Ilunga Makabu el campeón del peso crucero en las casi 200 libras que marcó el día de hoy se ve con una gran definición muscular. Por lo que le costaría mucho dar las 190 libras y es más dar las 180 libras como mencioné Canelo le sería casi imposible. Llegaría totalmente mermado físicamente y todo parece indicar que el siguiente combate que tendrá Canelo Álvarez será contra este boxeador. Ya que hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo Canelo Álvarez aún no mencionó a su siguiente rival. Por lo que se entiende que él estará muy pendiente de esta pelea y en base a esto decidirá si se enfrentará al ganador. Todo nos da a entender que en el boxeo actual se están fabricando campeones y digo fabricando porque el Consejo Mundial de Boxeo está actuando en favor a algunos boxeadores dándoles ventajas que hacen injustas las peleas. Felizmente el Consejo Mundial de Boxeo es el único organismo que está haciendo estas cochinadas ya que la FIB, la AMB y la OMB aún consideran que el límite de la división del peso crucero está en las 200 libras. Por lo que es improbable que el Canelo se enfrente a alguno de los campeones de esos organismos. Desde mi humilde opinión Canelo sufriría mucho contra uno de estos dos boxeadores en su peso natural pero creo que los noquearía fácilmente si es que los llega a deshidratar. Ya que estos boxeadores para dar las 190 libras no tendrían que bajar grasa ni agua, tendrían que bajar músculo. Y cualquiera que sepa un poco sobre complexión física sabe que el bajar músculo es extremadamente desgastante para el cuerpo. Lamentablemente el fanático casual de boxeo no sabrá de estas cosas y si es que el Canelo llega a coronarse como campeón del peso crucero, lo tacharán como un boxeador histórico, como un boxeador legendario que pudo derrotar al campeón de los pesos cruceros. Cuando en realidad él, para lograr esa hazaña, tuvo que mermarlo físicamente. Y dime tú, ¿qué opinas de este tema? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.